La Mujer La Mujer La Mujer El amor y el verano me llevo hacia ti, corazón, en el mar yo te di mil besos de pasión, dulce flor, eras tú la mujer que siempre yo soñé para mí. Y el amor es este loco verano, el verano caliente como tu piel. Es este loco verano que llego de repente a mi corazón.